Los sabores más genuinos del otoño protagonizan la novena muestra de setas y caza de Miraflores de la Sierra, una iniciativa de la asociación empresarial ACENS a la que este año se han apuntado seis restaurantes de la localidad. Hoy hemos querido conocer cuáles son los platos que han preparado para todo el mes de noviembre para que podamos disfrutar los amantes de la gastronomía. Dentro de estas jornadas que dura todo el mes de noviembre podréis degustar los platos exquisitos que preparan nuestros establecimientos, que en esta ocasión son seis. Contamos con la finca del Rocío, con el restaurante Mahito, el bar España, el asador de La Fuente y el restaurante Solicampo. Allí podréis estar en un entorno maravilloso, con gente estupenda que preparan los platos con muchísimo cariño. El sabor del otoño está recogido en todos ellos con nuestra caza y nuestras setas autóctonas. Y os invitamos a todos a que vengáis a este entorno maravilloso que tiene Miraflores, en el cual podréis disfrutar de su gente, la amabilidad de su gente y la hospitalidad. Y que nada, que os esperamos a todos aquí en Miraflores. El turismo gastronómico es algo muy importante en Miraflores de la Sierra, ya que durante las diversas épocas del año tenemos mucha variedad en los platos que hacen los restaurantes de la localidad. Es muy típico en el otoño la recogida de estos frutos del campo y la caza. Entonces con ellos se hacen diferentes platos, como estamos viendo en la muestra de estos seis restaurantes que aquí concurren, que es una mínima de lo que ellos pueden ofrecer a lo largo de todo el año. Ten en cuenta que Miraflores es uno de los alicientes, aparte de estar en el clavo de la sierra, el parque nacional y lo típico es hacer senderismo, mountain bike, deporte del área libre, es la gastronomía. La gente viene muchísimo a esta sierra a recolectar diferentes tipos de hongos y setas, pues como son los boletos o los níscalos. Y por supuesto en Miraflores, como no puede ser menos, se elaboran platos muy ricos, que es lo que estamos probando aquí en esta muestra que organiza CEMS con estos seis restaurantes. Esto es importante ya durante todo el año. Ahora se hacen las jornadas estas en otoño, luego más antes de la matanza, y así sucesivamente, que muestra así la importancia que tiene este clase de turismo aquí en Miraflores. Hola, soy María del Hotel Restaurante La Muñequilla en Miraflores y os voy a presentar los platos que este año en la jornada especial de setas y caza vamos a presentar para todos los clientes que vengan a visitarnos. Nuestras sugerencias este año van a ser una ensalada de setas cónicos confitados en almíbar, después un risotto de boletus con un sombrerito de queso parmesano y como plato principal una cosa muy típica de nuestra casa que es el lomo de ciervos con un culis de frambuesa y un puré de patata y mostaza. Como plato extra y que nos diferencia y nos caracteriza nuestras famosas natillas de boletus en las que infusionamos el boletus y le damos una textura completamente diferente al postre. Será un placer recibiros y hasta la próxima. Somos las propietarias del asador La Fuente, ella es Cristina Cantero, yo soy Ángela Cantero y hay un montón de platos buenísimos para que podáis degustar, como por ejemplo el hojaldre de paté y boletus, el paté nuestro que hacemos y gusta tanto, relleno del hojaldre de paté y boletus, el níscalo escabechado, la perdiz escabechada, las alubias con codornicisetas, el pollo de corral estofado con níscalos, el corto estofado y Cris, bueno, pues habla de algún postre que tengamos también otoñal. Bueno, pues ahora tenemos el membrillo que es muy otoñal, acompañado del requesón de miraflores que es un plato exquisito. Así que nada, os invitamos a todos a que vengáis a las jornadas. Con las nueces de nuestra huerta. Con las nueces de nuestra huerta, efectivamente. Y la tarta de calabaza. La tarta de calabaza. Bueno, pues nada, estáis todos invitados a probar todos nuestros platos. Hola, soy Antonio Guadalís, del restaurante Solicampo. Invitaros a las novenas jornadas de caza y seta. Para estas jornadas, el restaurante Solicampo ha preparado platos como el arroz de conejo con boletus, judiones estofados con codorniz y senderuelas, croquetas de boletus, miscalos guisados, venado estofado. Y bueno, pues invitaros a que vengáis a degustar todos estos platos. Soy Rafael Masao, que junto con mi hermano Enrique somos los gerentes de Finca El Rocío. Bueno, pues os invitamos a que vengáis a conocernos y a que paséis aquí estas jornadas gastronómicas de caza, las novenas ya. Y bueno, pues en casa os podemos ofrecer fundamentalmente la caza, que aunque acompañado de seta siempre es un plato exquisito, pues unas patatas guisadas con níscalos al antiguo puchero despacito y con paciencia, como se tienen que hacer las cosas, o jabalí guisado en su salsa. Y terminando con un postre, con una tarta de castañas, que estamos en el tiempo de ello. Todo esto acompañado de muchísimos platos que se pueden tomar en menú, o también se pueden tomar por raciones independientes. Os esperamos. Hola, buenos días, soy Johnny, el gerente del restaurante de España, de Miraflores. Y era, pues comentaros las jornadas que tenemos de setas y caza, y ofreceros nuestros platos. Entre los que destaca la gran variedad de setas que tenemos, el rey de las setas, pues es el boletus, que lo hacemos en varias maneras, en la plancha, lo hacemos también en carpaccio, lo hacemos con un miquic, y luego pues tenemos una gran variedad. Realmente estamos en la semana como en los 10 especies diferentes, y eso acompañado pues también con bastante caza. Y el plato estrella seguramente está siendo, pues, los garbanzos estofados con boletus. Ese es el plato que tenemos ahora estrella. Y recordad que ya hemos empezado con nuestras jornadas de cocido todos los viernes. O sea que nada, os esperamos, y que degusten nuestras setas y paséis un buen día por Miraflores. Hola, buenos días, soy Mariano Lorente, del restaurante Mahito, en Miraflores de la Sierra. Tenemos los mízcalos con jamón, al vino tinto, que están muy buenos. Unos boletus de edulis con huevo de corral, de aquí de la Morcuera, buenísimos. Y luego, para entrar en calor, un plato de cuchara, que es fundamental, que son las faves con faisán y boletus. Luego de como segundos, para terminar, tenemos la perdiz de tiro estofada y el lomo de ciervo con boletus y frutos del bosque, al vino tinto, que la verdad es que está teniendo mucha aceptación. Tenemos, ya sabéis, nuestro horno de leña funcionando como todo el año, para el asado tan rico de cordero y de cochinillo, que saben que ya habéis probado, y nuestra parrilla de carbón, para hacer las carnes rojas y el rapito que tanto os gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!